Bienvenidos y bienvenidos a una nueva clase del aparato cardiovascular y respiratorio de este curso de anatomía por esquemas que estamos dando gracias a la organización del centro de estudiantes que como siempre obviamente tienen la mejor predisposición para acercar a los docentes con los estudiantes y facilitar el vínculo y el aprendizaje por lo tanto. En esta oportunidad este proceso lo queremos hacer a través de dibujos, por eso los invitamos a que lo vayas realizando en la medida en que lo vamos dictando las diferentes clases como hemos hecho hasta este momento. Hoy vamos a hablar o vamos a comenzar a hablar de la irrigación de las vías aéreas. Fundamentalmente vamos a hablar de las arterias. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Para qué tengo que saber esto? No solamente porque es importante la irrigación funcional y la irrigación nutricia de todo el sistema, sino también porque ustedes lo van a necesitar a estas arterias, a estos vasos para reconocer el método de diagnósticos a cada uno de ellos y además poder ubicarlos topográficamente en las diferentes regiones. Esa es la importancia que tienen los vasos sanguíneos en vías aéreas y fundamentalmente además en el mediastino y fundamentalmente por lo tanto en todo el tórax. Entonces esa es una de las prácticas que se va a requerir de ustedes y es una de las competencias que ustedes deben ir adquiriendo, lo que es reconocer estos elementos en métodos de diagnósticos que los ubiquen para permitir un mejor diagnóstico. Para eso vamos a comenzar a esquematizar. Cuando nosotros hablamos de las arterias de las vías aéreas, hablamos básicamente de las arterias que van a nacer, como todas las arterias, de el callao de la aorta, pero las vías aéreas superiores específicamente están irrigadas por arterias que van a proceder, por ramos arteriales que van a proceder de las carótidas. Por lo tanto, tenemos que hacer un breve recorrido de los vasos que nacen del corazón. Entonces vamos a estudiar, entonces inicialmente, el aparato, digamos, arterial que comienza en la arteria aorta. Nosotros sabemos que la arteria aorta tiene su origen básicamente en el corazón a nivel del ventrículo izquierdo y que comienza inicialmente haciendo un recorrido ascendente y que ese recorrido luego ascendente se horizontaliza y luego comienza a descender realizando un callado. Este callado nosotros ya estudiamos que lo realiza, la cortamos ahí, a esta arteria que lo realiza a nivel de un reparo que debemos conocer que es el bronquio del lado izquierdo. Esto es un reparo importante para tener en cuenta, para que recordemos simplemente que ese bronquio está cabalgado o la arteria cabalga por encima de él y lo abraza de alguna manera. Bien, abraza al bronquio izquierdo la arteria. Esta arteria, así como ustedes la ven, tiene distintos segmentos. Entonces, tiene una porción ascendente, que sería esta primera porción, una porción horizontal y una porción descendente. Bien, entonces, este callado aórtico, bien, este callado aórtico tiene tres partes a saber. Una porción, digamos, vertical, una porción horizontal y una porción descendente. Este callado o esta porción horizontal se ubica a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Este es un dato anatómico revelante porque, importante, porque nos va a permitir ubicarnos en posición, digamos, en un ataque, en un método de diagnóstico, en el cuerpo humano en sí, si lo están viendo en vivo, en una cirugía. El callado de la aorta está a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Ese es un detalle importante a tener en cuenta. De esa porción horizontal del callado de la aorta, nacen tres vasos arteriales importantes que, desde adelante, en sentido antero-posterior, Ahora recordemos que la aorta se origina anterior en su posición verticalizada y luego se horizontaliza orientándose desde adelante hacia atrás, en sentido antero-posterior. Es decir, si yo lo veo desde arriba a este vaso, yo voy a ver el callado de la aorta de esta manera, orientándose desde adelante. Esta sería la porción ascendente, esta sería la porción descendente y esta sería la porción horizontal. Esto sería anterior y esto sería posterior. Y por debajo de ella yo tendría, deslizándose, obviamente, el bronquio fuente del lado izquierdo. Bien, ahí tendríamos entonces hacia arriba a la traga. Entonces, la aorta, en sentido antero-posterior, tiene ese recorrido. Esto lo realiza, nuevamente lo vamos a repetir porque es pregunta de examen y, además, porque es muy importante el concepto, lo realiza a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Siempre proyectamos sobre la columna vertebral. Acuérdense que la bifurcación de la tráquea está a nivel de la quinta vértebra dorsal, un poquitito por debajo de ella. Bien, entonces ella cabalga ya sobre una de las ramas o de uno de los bronquios fuentes, fundamentalmente el del lado izquierdo. En posición normal, con el mediastino en la línea media, sin ninguna patología, esto es lo que vamos a encontrar. En este recorrido y desde adelante hacia atrás, lo vamos a encontrar con tres vasos que nacen de la arteria aorta por su cara superior. El primer vaso es anterior y es un vaso que tiene todo un recorrido mediastinal que se llama tronco arterial brachiocefálico. Hacia atrás del mismo nace otro vaso que es la arteria carótida común o primitiva izquierda. Bien, y por fuera vamos a tener a o por fuera y por detrás a su vez a otra arteria que es la arteria subclavia, la subclavia izquierda. Bien, entonces yo tengo aquí tres vasos que van a ser mediastinales con un recorrido mediastinal que son tres vasos que de adelante hacia atrás son. Les pongo las iniciales, este sería el tronco arterial brachiocefálico, hoy también se lo llama tronco innominado, es lo mismo. Esta sería la arteria carótida común o primitiva, como ustedes la quieran llamar, izquierda, y esta sería la arteria subclavia izquierda. También decimos que en este callado de la aorta puede nacer una arteria que es inconstante, es esa que tengo aquí, que es inconstante, que nace entre el tronco arterial y la carótida interna, que es la arteria tiroidea inferior de Neubauer. Entonces esa sería la arteria tiroidea inferior, que es inconstante. Bien, entonces esos troncos, este tronco arterial importante lo voy a ver prácticamente en casi todos los métodos de diagnóstico por imágenes donde haya una ventana que sea mediastínica fundamentalmente. Todos estos elementos tienen relaciones mediastinales, algunas de ellas nosotros ya las vimos, siempre para recordar es que tenemos a la arteria, perdón, a las venas por delante de las arterias, o sea por delante siempre vamos a encontrar el plano venoso en el tórax y en el mediastino. Si yo prolongo estos vasos hacia arriba, los prolongo un poco más, me voy a encontrar que por detrás, por detrás de la primera, vamos a ponerlo un poquito más hacia afuera, vamos a ponerlo un poquito más hacia afuera, vamos a ponerlo un poquito más hacia afuera, vamos a ver que a nivel de la articulación externo, costo, clavicular, a este nivel, el vaso se va a dividir en dos ramos, este vaso se va a dividir en dos ramos, a ese nivel, a este nivel que sería la primera articulación que une el arco costal, el primer arco costal con el esternón. En ese segmento, el vaso se divide en un ramo, que es el ramo subclavio y otro ramo que es la arteria carótida común, pero del lado derecho, ¿bien? Entre tanto, estos vasos tienen el mismo recorrido, ¿bien? De esta manera, lo hago punteado para que, y de esta manera, ¿bien? Lo dejamos ahí. Lo que me interesa que se acuerden es, ¿dónde se realiza el callado de la horta? ¿Cuáles son las partes? Luego vamos a ver sus relaciones. Vamos a estudiar los tres vasos arteriales que nacen de ese callado de la horta mediastínico, y a este nivel vamos a ver que el tronco inominado o arterial bractosefálico, en un momento, a nivel de la primera articulación externo-costal o la articulación externo-costoclavicular, por detrás de ella, obviamente, vamos a tener la bifurcación del vaso en arteria subclavia derecha y arteria carótida común derecha o carótida primitiva derecha. Luego vamos a tener que cada uno de estos vasos va a tener un recorrido diferente, pero inicialmente, cada uno de estos conceptos lo tenemos que conocer. Ese es el primer paso para comenzar a hablar de las arterias de cabeza y cuello, ¿bien? Que es un poco lo que vamos a ver hoy. Vamos a sacar un poquitito esto para aquí, vamos a disminuirlo de tamaño, simplemente para recordar, este dato es importante, lo que les dije recién. Bien, ahí está, vamos a empezar, de esta manera, nuevamente, a hablar del callado de los troncos arteriales que emergen de ese callado de la aorta. Entonces, vamos a volver para ver qué es lo que pasa con estas carótidas, vamos a volver a dibujar el callado. Vamos a imaginarnos que este es el callado de nuestra aorta, ahí quedó. Y tenemos el tronco arterial brachiocefálico, que vimos recién, que es el más anterior, que se bifurca en dos ramas, la carótida primitiva y la arteria subclavia. La arteria subclavia la vamos a dejar ahí, por el momento, por ahora la vamos a dejar ahí. Y de este lado, como habíamos dicho, teníamos el origen de la carótida primitiva del lado izquierdo y la arteria subclavia del lado izquierdo, que también, por ahora, la vamos a dejar aquí nomás. Entonces, esto que acá les dibujé, es esto que les dibujé acá un poco más amplio, ustedes ya saben alguna, obviamente, de las relaciones más importantes. Entonces, este es el callado, este sería el callado, y ahí tenemos los vasos que están naciendo. El tronco arterial brachiocefálico, la subclavia del lado derecho, tronco arterial, que es la carótida primitiva o como una izquierda, esta sería la derecha y esta es la subclavia izquierda. Mi idea ahora es comentarles que cada una de estas carótidas ascienden ya a la base del cuello y aproximadamente a nivel de la cuarta vértebra cervical, o podríamos también decir el borde superior del cartilagotiroide de la laringe, las arterias se dividen en dos ramas. Una que va a ser interna, pero que inicialmente se coloca por fuera y luego se va hacia atrás, se va a meter luego en el cráneo, que es la carótida interna. Ya la vamos a estudiar un poquito mejor, o sea que primero se va hacia afuera, hacia atrás, y luego se profundiza para meterse en el cráneo. Así vamos a ver inicialmente la carótida interna, la dejamos ahí, a la parte interna. Y otra arteria, que es la arteria carótida externa. Externa. Esa carótida externa me interesa un poco más para ver todo lo que es externo a las vías aéreas. Entonces, esto que le dibujé aquí recién, sería un poco nuestra carótida interna. Bien. Ahí. Y por dentro tendría entonces la carótida externa, naciendo que obviamente luego se va a hacer externa. Pero en el inicio, esta arteria, vamos a recordar que es interna con respecto a la carótida interna. Eso es un detalle importante a tener en cuenta. Entonces lo vamos a dejar ahí, al vaso, simplemente. Entonces vamos a pintar la carótida interna para recordar por dónde va. La vamos a pintar de un color más naranjita, a ver si lo podemos lograr sin hacer enchastre. Ahí. Esa sería nuestra carótida interna. Que recordemos que cuando se origina la carótida interna, se orienta esa carótida interna hacia afuera y hacia atrás. Y luego se hace más interna. Y se llama obviamente interna porque tiene que dar o da inervación a todas las estructuras encefálicas y a la órbita fundamentalmente. Da inervación a la órbita. Esta sería un poco nuestra, esta sería un poco la arteria carótida externa del lado izquierdo. Y esta sería la arteria carótida externa del lado derecho. Y estas son ambas carótidas internas. Bien. Ambas carótidas internas y las dos carótidas externas. En todo este recorrido, la carótida primitiva y esta arteria, que es las dos arterias, carótidas primitivas y carótidas externas, están en relación con un vaso que se coloca siempre por fuera de ella, que es la arteria yugular. Yo esto siempre se los esquematizo porque para mí es la relación más importante de cualquier víscera de cuello. Es que es el paquete básculo nervioso del cuello. Entonces, cuando hablamos de las relaciones del paquete básculo nervioso del cuello, tenemos que ver si está por encima de la cuarta vértebra cervical o por debajo. ¿Por qué? Porque cuando está por debajo de la cuarta vértebra cervical, la arteria que está participando es la arteria carótida común o también carótida primitiva. Pero cuando está por encima de la cuarta vértebra cervical, la carótida que participa en la formación del paquete básculo nervioso del cuello es la carótida externa. Bien, esta luego va a confluir estas carótidas, ambas venas yugulares, esta sería la vena yugular, perdón, ¿eh? Esta sería la vena yugular interna y por último, para no olvidarnos nunca, por detrás de esto, tenemos el recorrido del vago o neumogástrico que está ubicado por detrás de ella. Ese nervio vago neumogástrico, luego fíjense que por dónde va a transitar, se mete entre la carótida primitiva, monstruo un poquito más gordito, entre la carótida primitiva y la arteria subclavia pasando por delante, acá es donde la vena y luego se va para atrás. Ese sería el nervio neumogástrico, de un lado y obviamente del otro lado. Y acá ya tengo el paquete básculo nervioso más importante que tiene nuestro cuello, el paquete básculo nervioso del cuello. Entonces ese nervio que tengo ahí es el décimo par, ¿bien? Ese es el décimo par craneal. Es importante, es muy importante, ¿bien? Porque lo vamos a ubicar siempre, lo vamos a encontrar generalmente, sería ese mismo, sería este que también tengo aquí, sería este que también tengo aquí. Y acompañando a la cadena, a la vena yugular interna, tengo un conjunto de ganglios muy importantes, que son los ganglios más linfáticos, obviamente, más importante de cabeza y cuello, que recibe el 90% de la linfa de cabeza y cuello, que es la cadena yugular interna. Entonces yo tengo una cadena que va uniendo estos vasos, estos ganglios, con a través de distintos vasitos, que es el confluente y ganglionar más importante de cabeza y cuello. Entonces esto que tengo ahí es la cadena ganglionar yugular interna, que acompaña a este vaso. Todo esto es de suma importancia. Solo por ahora vamos a recordar que de la subclavia nacen varias arterias. Entre ellas hay una arteria que se llama arteria cervical transversa, porque se va transversamente hacia la región cervical. La arteria cervical ascendente, que puede nacer del mismo tronco bicervical. Y hay una arteria que se introduce en la columna vertebral, que es la arteria vertebral, propiamente dicha. Una arteria que se dirige hacia abajo, que es la intercostal superior. Y otra que también se dirige hacia abajo, que va a formar parte del paquete vasculonervioso de la pared anterior, que es la arteria mamaria interna, que es la que da los vasos diafragmáticos inferiores. Es decir, en el callado de la arteria subclavia, en este callado, donde a la derecha el nervio vago está dando el nervio recurrente, bien, como nervio importante para que ustedes lo rescaten, como destacado a esa relación, a la derecha. En ese callado, la arteria subclavia, que tiene que ir para transformarse, transformándose en la arteria axilar, va a ir a irrigar todo el miembro superior. Lo que hace es dar ramos que van a la región cervical, a la porción superior de la caja torácica y a la pared anterior de la caja torácica. Pero además, da la arteria vertebral, que es cuando se reúne con la otra arteria vertebral en el endocráneo, como ya ustedes lo pudieron estudiar cuando estudiaron el sistema nervioso central, da el ramo vacilar o el tronco vacilar que bifurcándose se da o da origen a nada más ni nada menos que las arterias cerebrales posteriores. Fíjense dónde se origina finalmente la rama que las origina. Ahora, la idea es que nosotros podamos entender qué ramas da esta arteria carótida externa y qué ramas da esta arteria carótida interna para las vías aéreas que a nosotros nos interesan. Nosotros ya sabemos que por detrás, acá tenemos a la tráquea, aquí atrás, nosotros tendríamos a la tráquea y por detrás de la tráquea tendremos al esófago. Y acá tenemos la división, obviamente, a nivel del callado de la aorta de la tráquea en sus bronquios y por detrás, obviamente, sabemos que tenemos el esófago, como dijimos recién. Entonces, fíjense que el paquete vasculonervioso del cuello es satélite de laringe y tráquea y de faringe y de esófago. Esa es una idea general que no se deben olvidar nunca de cabeza y cuello en cuanto a la vascularización. Ese es el inicio del estudio, ¿bien? Si nosotros partimos solo y vemos cuáles son las ramas que tiene la arteria carótida externa. La arteria carótida externa da muchas ramas. Bien, da varias en realidad. Esta arteria carótida externa, vamos a dibujarla, se origina de la carótida primitiva. Vamos a imaginar que acá tenemos la carótida primitiva de un lado y la carótida primitiva del otro que se originó de la división del tronco arterial brachiocefálico. De un lado y del otro tengo la carótida primitiva. Ambas carótidas primitivas antes de dividirse, o a veces en su división, se, de alguna manera, se dilatan formando lo que se llama el seno carotidio y por detrás de ese seno carotidio se divide luego, obviamente, en dos ramitas, una interna y otra externa, que sería la carótida externa y la carótida interna. Y por detrás va a tener, o tenemos como relación importante, lo vamos a dibujar solo de un lado a esto. Entonces tenemos un seno que es el seno carotidio. Ese seno carotidio está lleno o tiene, o está muy inervado, fundamentalmente, sensa los cambios de presión y su masaje provoca hipotensión. Acá tengo entonces la carótida interna, que ustedes se acuerdan que está orientada primero hacia afuera, y la carótida externa, que está primero orientada hacia adelante y hacia adentro. Pero luego se acomodan y una queda bien externa y la otra bien, bien interna. Entonces vamos a volver a dibujar, que tengo acá hacia atrás la carótida interna, que la vamos a dejar ahí, y la carótida externa, que así es. Esta carótida externa va a continuarse, se continúa, tiene varias inflexiones a nivel del cuello, forma parte del paquete de básculo nervioso del cuello, y va a tener, luego vamos a ver que va a llegar hasta el ángulo inferior de la mandíbula, va a llegar hasta la mandíbula. Y va a transitar por el plano óseo de la mandíbula, apenas por delante del trago, y se mete en el interior de una glándula. Y en el interior de la glándula, yo se las dibujo, vamos a sacar esto, vamos a poner que entre en relación con la mandíbula, pero para que ustedes recuerden, vamos a hacerlo como simple para que no se lo olviden. Se encuentra en su camino con una glándula. Esta glándula, que tiene una prolongación como anterior, es la parótida. La parótida es una glándula que contiene dentro de sí a la arteria carótida externa. Entonces esta es nuestra parótida, que seguro que se lo acuerdan de nutrición. Acá, cuando sale inmediatamente, se divide en dos ramas terminales. Una rama terminal interna, que la voy a dibujar así para que ustedes ya se vayan dando cuenta que es, ahora la vamos a dibujar mejor, y una rama externa. Esta es la rama de bifurcación de la carótida externa. Bien, entonces nos va a dar una rama que es externa para los tegumentos del cuero cabelludo, que se llama arteria temporal superficial. Y esta arteria, que se llama arteria maxilar interna. Esa maxilar interna de suma importancia. Junto con la parótida, vamos a tener a una vena, que es la vena yugular. Bien. Y junto con ellas, además, un nervio que de adelante hacia atrás la atraviesa y se divide en sus ramos terminales, que es el facial. ¿Por qué les comento esto? Les comento esto porque cuando ustedes mencionan que la arteria atraviesa la parótida, inmediatamente alguien les va a preguntar, ¿y quién más atraviesa la parótida? Entonces tenemos a la vena yugular, bien, al nervio facial y a la arteria carótida externa. En todo este recorrido, la arteria carótida externa tiene algunas relaciones importantes a saber. Para esto, tenemos que dibujar de alguna manera nuestra cavidad bucal. Vamos a hacerlo como simple, bien. Vamos a hacer, vamos a hacer cuenta o hacer de cuenta que tenemos la mandíbula ascendente, acá que la cortamos, bien. Acá tenemos un pedacito de la arcada, bien, de la mandíbula, ahí. Vamos a poner como si tuviese un diente para que ustedes se den cuenta en dónde estamos, nada más que para eso, bien. Bien, ahí vamos a tener, insertándose en el piso la lengua, bien, el piso de la boca, epa. Acá la recortamos, la vamos a recortar ahí, ahí está, me quedó medio, medio. Entonces, bueno, esto para que se acuerden es la mandíbula, a ver, espero no tendir todo, ahí está, esa es la mandíbula. Acá tendría la lengua, bien, esta sería la lengua, si yo la miro, epa. Bien, esta sería la lengua, bien. Por debajo de la lengua tengo el piso que estaría dado por él, ¿se acuerdan? Un músculo que se llamaba miloioide, bien. Bien, por encima de él voy a tener otra glándula pequeña, salival, que es la sublingual, y por debajo otra glándula que sobresale por debajo de la mandíbula, que es la submaxilar. Entonces tengo ahí dos glándulas importantes, a saber, una sería la sublingual y otra sería la submaxilar. Esta sería nuestra lengua, bien. Bien, entonces, para que más o menos nos vayamos ubicando, acá yo tendría el cuello, ustedes no entiendan, acá tendría el hioides, más abajito tendría el hioides, por encima tendría el techo de la cavidad bucal, y por encima tendría nuestras fosas nasales, ¿sí? Con los cornetes que nosotros ya estudiamos de un lado y del otro, y acá tendría la fosa nasal de un lado, acá tendría la fosa nasal del otro lado. Bien, entonces, esta, eso sería la luz de la fosa nasal, ¿ven? Para recordar que en la parte externa están los cornetes. Por detrás y por arriba, si hacemos el corte, ¿se acuerdan qué tendríamos? Tendríamos todas las celditas hermoidales y estamos por detrás, o los senos frontales y estamos por delante. Y por encima y por fuera, obviamente, tenemos una órbita, la otra órbita, ¿sí? Una órbita y la otra órbita. La separamos a las órbitas, obviamente que no nos quedó demasiado. Por debajo de la órbita tengo al maxilar superior, acá tendríamos al maxilar superior que forma parte, y ahí tendríamos la otra para tener la otra arcada dentaria, y por detrás el temporal. Este sería el maxilar superior, con el seno del maxilar superior, y por detrás, con la ramita ascendente y demás, ustedes enseguida se van a dar cuenta que estamos dibujando parte de un corte coronal de nuestro cráneo. Bien, por debajo de esto, si nos vamos un poquito por debajo, nos vamos a encontrar con, por debajo de esto nos vamos a encontrar con la laringe, entonces acá yo tengo el capílago epiglótico, el capílago tiroides, más o menos sencillo, por debajo vamos a encontrar con el cricoides, y luego tenemos a la tráquea, ¿bien? Y a este nivel, por encima, aquí, tenemos a una glándula, que es la glándula tiroides, acá tenemos con esa prolongación, ahora la glándula tiroides de un lado y del otro. Bien, ¿por qué les dibujé todas estas cosas que son importantes? Por varias razones. Antes, que no me queda más lugar, pero bueno, nosotros tenemos a la carotida externa, que a nivel, la carotida primitiva y la carotida externa, la carotida externa comienza a ascender, y a este nivel, la carotida, a este nivel se divide en dos ramas, una externa, que es la temporal superficial, que se va hacia afuera, y una que es interna, que se introduce dentro de un macizo facial, dentro de, digamos, de una fosa, que se llama fosa terigomaxilar, que está dentro del macizo facial, y de ahí, va a terminar, finalmente, en las fosas nasales, llegando a ellas a través de la pared posterior. Esa es la arteria maxilar interna, y esta es la arteria temporal superficial. Este es el recorrido general que hace la arteria carotida externa. Fíjense que en la rama terminal de la carotida externa, que sería esta, aquí tendríamos a nuestra parótida, que sería esta, fíjense en usted, que termina, a través de un ramo que se llama fenopalatino, terminando directamente en las fosas nasales. Eso es importante, ese es un recorrido general que hace la arteria cuando ustedes la ven de frente a la arteria. Si yo la miro de frente a la arteria, vamos a ver que la arteria da una rama, que es una arteria que se llama esternocleidomastoidea, que puede nacer también de la carotida primitiva, da una rama que se llama tiroidea superior. Esa arteria tiroidea superior es una arteria que además va a irrigar a la laringe, va a dar un ramo laringeo posterior y superior, que irriga todo por encima de la glotis, a la mucosa, a los músculos, a los cartílagos laringeos. Obviamente que se va a distribuir en la tiroides, pero esa arteria tiroidea superior, se encarga de irrigar a la tiroides y a la porción supraglótica de la laringe. Esta arteria también carotida externa da una arteria que se llama arteria facial. La arteria facial tiene un recorrido bastante importante. ¿Cuál es el recorrido que tiene? Se coloca primero, gira por encima, pasando por encima de la glándula submaxilar. La glándula submaxilar, vamos a dibujarla un poquito, está un poquito más afuera, un poquito más hacia aquí. Está por dentro de la mandíbula, está por debajo del miroioido, pero más afuera quizás está. ¿Bien? Entonces está ahí. Acá está la submaxilar. La vamos a retirar, no la retiene tanto, pero bueno, apenas un poquito. Vamos a recordar que por encima, obviamente, está la mandíbula, ahí, y esa es la submaxilar. ¿Bien? La arteria facial, primero, pasa por encima del ramo submaxilar, luego, se mete por encima de la mandíbula, del borde de la mandíbula, donde yo la puedo palpar, y luego tiene todo un recorrido en la cara, hasta la cara interna de nuestra órbita. Ahora la vamos a dibujar. Esta es la arteria facial. La arteria facial es importante, porque irriga parte de las fosas nasales, por la parte anterior de la misma, y tiene un recorrido en el cráneo, que es llamativo. Bien, fíjense que primero hace una primera inflexión por encima de la glándula submaxilar, después alcanza el borde inferior de la mandíbula, después camina por la mandíbula, alcanza el macizo facial, camina por el surco nasogeniano, hasta el ángulo interno de la órbita. También ya la vamos a ver un poquito mejor, pero me interesa que sepan que primero hace la arteria, primero hace la arteria tiroides superior, luego la facial, y luego hace una arteria que va a ir a la lengua, obviamente, que pasa por detrás, y va a ir a la lengua, la recorre, da la arteria dorsal de la lengua, la arteria ranina, da un ramo sublingual, lo importante es que se acuerden que da la arteria lingual. Bien, entonces tengo una arteria tiroidea superior, una arteria facial, una arteria lingual. Bien, además, esta arteria, la carotida externa, da ramos occipitales, da un ramo para la faringe, que se llama ramo faringeo ascendente, da ramos parotidios posteriores, perdón, auriculares posteriores, y da ramos a este nivel para la parótida, obviamente. Esos son los ramos que da. El que más me interesa que se acuerden es la arteria facial. Si nosotros, a ver cómo, dónde la vamos a hacer, vamos a tomar otra hoja, bueno, perdón, acá, se acuerdan que la carotida externa, esta es carotida primitiva, acá están haciendo la carotida primitiva, la carotida interna, esta sería carotida interna, esta sería carotida externa, y esta sería carotida primitiva o común. Ahí se bifurca, tiene un glomus, y por detrás del glomus, a este nivel, una dilatación, que es el seno carotido, y por detrás, está con un corpúsculo, que se llama corpúsculo carotidio, que sensan, tienen quimio-receptores, y varo-receptor, es importante fisiológicamente. La primera arteria que da, por encima de la cuarta vértebra cervical, es la arteria tiroidea superior, luego da la facial, luego la lingual, y por fuera da otras ramas, que a nosotros hoy tanto no nos interesan, pero que está bueno recordarlas, que son las varillas de frente, la auricular posterior, y la auricular posterior, y las parotidias. A mí me interesa, no sé, a mí a todos nos interesa, que ustedes sepan, si tenemos el cráneo, tenemos el cráneo, bien, en general, tenemos los surcos, supraorbitarios, superior e inferior, bien, que están separados, entre sí, por las fosas nasales, acá tenemos las cavidades orbitarias, acá tenemos nuestras fosas nasales, de un lado y del otro, con ese conducto, ahí, de esta manera, esa sería la parte superior de las narinas, bueno, me salió, es un poquito más amplio, pero más o menos para que ustedes, acá tendríamos a la mandíbula, inferior, ahí, epa, acá tendríamos la arcada dentaria, esto sería el maxilar superior, esto sería el otro maxilar superior, con la rama ascendente, acá tendría el seno, un seno y el otro seno, bueno, y acá tendríamos el piso de la, de la fosa nasal, y el techo de la cavidad bucal, y por acá, a este nivel tendríamos la arcada dentaria superior, muy simple, y por debajo la arcada dentaria inferior, dentro o contendo, o estando dentro de una, de un hueso que es la mandíbula, bien, acá tendríamos, entonces la mandíbula con la arcada dentaria inferior, muy simple, muy, muy rudimentario, vamos a borrar este elemento de acá, y esto ahí, muy, pero muy simple, a modo casi, esquematísimo, muy esquemático, me interesa que se acuerden, esto, de los senos faciales, acá tendríamos, obviamente, los orificios, que ustedes ya saben que existen, la hendidura efenoidal, acá tendríamos todos los huesitos que la constituyen, bueno, ustedes se dan cuenta más o menos de lo que quiero decir, por detrás tendría la columna vertebral, entonces nosotros tenemos a la arteria carotida, acá tendríamos a la glándula submaxilar de un lado, la glándula submaxilar del otro lado, ahí, 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 a por encima, o a este nivel tendríamos a la glándula parótida, a este nivel tendríamos la prolongación anterior de la glándula parótida, bien, bien, y acá tendríamos una arteria, que es una rama de la carotida interna, y esa arteria es la arteria nasal, la facial, vamos a imaginar, acá tenemos la carotida externa, ahí, y ahí, la carotida externa lo que hace es dar la arteria facial, la arteria facial gira alrededor de la submaxilar, se hace, luego de eso, se comienza a caminar a nivel de la, del macizo facial, muy sinuosa, por la región nasogeniana, hasta que se anastomosa, con la arteria nasal, perdón, con la arteria angular, la arteria nasal, perdón, dando la arteria angular, vuelvo a repetir, porque, para que no se confundan, esta arteria que tiene, epa, esta arteria, esta sería, como, qué tonta, esta sería la arteria facial, y esta es la rama terminal de la arteria facial, que se llama arteria naangular, me sale nasal decir, y esta es la arteria nasal, esa arteria nasal, es una rama de la arteria obstálmica, ¿bien? Entonces, esta facial, da una rama nasal, también, pero que es una colateral, da la rama nasal, y la rama del tabique, da una arteria, que se llama arteria transversa de la cara, da las comisurales superiores, las comisurales inferiores, da alveolares, dentarias, da varios ramos, pero lo que más les va a llamar la atención, es que ustedes, en este sector, van a tomar, no específicamente en ese sector, yo se lo pongo ahí como ejemplo, para que sepan que primero gira alrededor de la glándula sumandibular, y luego da una vuelta para meterse por el, digamos, por la planicie ósea, empieza a recorrer la planicie ósea de, de los huesos faciales, y ahí tenemos, digamos, el recorrido facial, de la arteria facial, y en ese lugar, yo puedo tomar el pulso facial, es un lugar donde yo puedo tomar el pulso, bien, y se hará estomoso, finalizan a estomosándose con la nasal, rama de la obstálmica, rama a su vez, de la arteria carotida interna, en el borde interior, de la cavidad orbitaria, ese es el recorrido que tiene la facial, que a todos nos interesa, que ustedes la recuerden, porque es importante, y es importante, porque se puede tomar el pulso, y porque además, se ven todas las placas, en todas las angiografías, cuando se rellena, con, digamos, con contraste, la carotida externa, y puede ser confundida, por una arteria, que está dentro del sistema nervioso central, entonces, está bueno que la recordemos, ahora, esta carotida primitiva, carotida externa, perdón, también da una rama, que es su rama de finalización, o sea, acá la arteria se va a dividir, en la carotida, en la parotida, pero lo que les quiero comentar, es que la arteria carotida, externa, se divide en su rama, maxilar interna, y en una rama que es la temporal superficial, y que esa rama maxilar interna, se introduce, de esta manera, metiéndose al cráneo, desde lateral, hacia medial, se profundiza en el cráneo, en un espacio anatómico, que recibe el nombre, de espacio, estérigo maxilar, esa arteria que tengo acá, es la arteria maxilar interna, y la arteria maxilar interna, entonces es la rama terminal, de la carotida externa, y es muy, muy importante, entonces nosotros hacemos, como un esquema muy simple, en sentido antero posterior, y nos imaginamos, que tenemos el macizo facial, vamos a imaginarnos, acá tenemos a nuestra órbita, acá recortamos, el macizo facial, ahora se me pueden, entender un poquito, ahí, vamos a imaginarnos, que esto es, nuestro maxilar superior, acá tendríamos, parte de lo que sería, nuestra órbita, esto es anterior, y estoy dibujando, hacia posterior, yo veo la base del cráneo, la base del cráneo, yo tengo al esfenoides, del esfenoides, se está desprendiendo, una apófisis, que es la apófisis, terigoides, así, que tiene como dos ramitas, la apófisis terigoides, dos alitas, no ramitas, perdón, sigo por la base, estoy en la base del cráneo, esto es el macizo facial, acá tenemos, la arcada dentaria superior, ahí, esa es la parte posterior, del maxilar superior, esto que yo le dibujé acá, esto sería una parte, del maxilar superior, acá tendría un dientito, acá tendría el otro diente, estoy mirando, esto es anterior, esto es anterior, y acá, para aquí, estoy posterior, a este nivel, tendríamos todo, en el interior, o a este nivel, tendríamos el interior, del seno maxilar, obviamente lleno de aire, por detrás, por detrás, de la cavidad orbitaria, yo tengo, obviamente, la tuberosidad posterior, de la mandíbula, maxilar superior, así como, del maxilar superior, y acá tengo un conducto, en el interior, de la mandíbula, ay, qué tonta, aquí tengo un conducto, que va, epa, que va desde atrás, hacia adelante, que es el conducto, infraorbitario, acá tengo un conducto, que es el infraorbitario, que está, digamos, que perforando, al maxilar superior, este sería, el esfenoides, este sería, el maxilar superior, y esta es la apófisis, térigo maxilar, entonces, este espacio, que tengo acá, se llama espacio, térigo maxilar, o subtemporal, porque por encima de esto, tengo la fosa temporal, yo acá arriba, tengo la fosa temporal, la fosa que determina, el hueso temporal, detrás, acá tenemos el oído, si ustedes se dan cuenta, más o menos, para que se ubiquen, acá yo tendría, la rama ascendente, de la mandíbula, acá tengo, dientitos, así, y acá tengo, la rama ascendente, de la mandíbula, que se articula, con el temporal, de esta manera, para que se den cuenta, bien, en dónde estamos, entonces, yo acá tengo, a la parótida, en este sector, y la arteria maxilar interna, que tiene su origen acá, o sea, acá yo tengo la arteria, carótida externa, que se va a dividir, en la arteria temporal, superficial, y el maxilar interno, la maxilar interna, hace todo, este recorrido, bien, todo este recorrido, metiéndose, aquí adentro, bien, se mete, acá adentro, se mete, en la fosa comprendida, entre la terigoides, el ala mayor del efenoides, y la cara posterior, del maxilar superior, tapada, o tapizada, por esa, esta arteria, por la rama ascendente, de la mandíbula, en este sector, la arteria, se encuentra, en este sector, donde yo tengo, al macizo facial, yo tengo, aquí, a la rama ascendente, de la mandíbula, por detrás, vamos a dibujarlo, de otra manera, tengo la rama ascendente, de la mandíbula, que tiene un cóndilo, yo acá, se lo dibujé, medio peito, ese cóndilo, tiene, un ligamento, que forma, un ojal, un ligamento, que pertenece, a la articulación, temporomandibular, que forma, lo que se llama, un ojal, retrocondilio, forma, el ojal, retrocondilio, ese ojal, retrocondilio, porque está por detrás, yo acá se lo dibujé, más simple, para que no vean, permite el paso, de esa arteria, que es la arteria, maxilar interna, junto con un nervio, que es el nervio, aurículo temporal, del quinto par, que sería del quinto par, y obviamente, la vena maxilar interna, ese es un elemento, re importante, porque, anatómico, que está por detrás, está por detrás, de la rama ascendente, de la mandíbula, en este sector, estaría, aquí atrás, por detrás, la maxilar interna, y se mete, por ese orificio, a la cavidad, térigo maxilar, y en esta cavidad, da múltiples ramas, da una rama, al oído, que se llama, arteria timpánica, da una rama, hacia, que se mete, en el interior del cráneo, por el agujero, redondo menor, que se llama, arteria, meningia, media, muy importante, porque es la de mayor tamaño, la que cuando tenemos, un traumatismo de cráneo, es la responsable, de las hemorragias, subnurales, que hay en el interior, del cráneo, da otra rama, que es, la arteria, meningia, media, da ramas tuberosas, para la tuberosidad, del maxilar, ramas, dentarias, inferiores, da ramas, alveolares, da distintos tipos, de maxi, obviamente, para los músculos masticadores, da en total, 14 ramas, bien, da ramas para los terigoidios, rama para el temporal, da una rama temporal, profunda anterior, da varias, varias ramas, las que más tienen que recordar, es, la arteria, meningia, media, la arteria, la arteria, la arteria, la arteria, la arteria, la arteria, van a tener que recordar, también, obviamente, la arteria, dentaria, inferior, como importante, da algunas arterias, alveolares, no alveolares, perdón, tuberosas, para la tuberosidad posterior, el maxilar, da ramas, también, descendentes, palatinas, porque acuérdense, que por detrás de esto, está el palatino, acuérdense, aquí, abajo está el palatino, y esa palatina, junto con las alveolares, forman, en gran parte, de alguna manera, la pared externa, de las fosas nasales, que vimos, y termina, nosotros acá, tenemos a un hueso, por detrás, acá, tenemos al palatino, que tiene como, un orificio, ¿se acuerdan? entre el esfenoides, y el palatino, un orificio, que se llama, fenopalatino, todo esto, que yo les pinto en verde, que ahora les va a quedar, pintado en verde, es lo que está ocupado, por el palatino, todo esto sería palatino, entonces, esa es la arteria, palatina ascendente, y ese orificio, que tengo aquí, es el orificio, es fenopalatino, entonces, el esfenoides, y el palatino, entonces, la arteria, lo que hace, es meterse, en ese orificio, fenopalatino, y se continúa, con el nombre, fenopalatina, e irriga, las fosas nasales, esa es la importancia, que tiene, irriga fosas nasales, entonces, fíjense que las fosas nasales, tiene una irrigación, que procede, de la arteria nasal, mírenla, acá se ve perfecta, que nace, de dos lugares, por un lado, de la facial, y por otro lado, la arteria, fenopalatina, que da ramos, nasopalatino, pero ya como arteria, fenopalatina, en el interior, de las fosas nasales, esta arteria, que es la arteria, maxilar interna, es muy importante, chicos, es re importante, no es tan importante, que se acuerden, todas las ramitas, si se la quieren estudiar, obvio, queda, es hermoso, saberlas, ¿no? y poder recordarlas, pero, por lo menos, recordar, que es la rama terminal, de la carotida externa, que se introduce, dentro del cráneo, para llegar a las fosas nasales, pasando, por ese orificio, que tengo acá, que se llama, esfenopalatino, ¿bien? ese orificio esfenopalatino, es súper importante, la arteria ahí, adquiere el nombre, esfenopalatina, y se distribuye, en la mucosa, de las fosas nasales, ¿bien? ahí estamos, ahí estamos, más o menos, para que recuerden, el recorrido, que tiene, la maxilar interna, entonces, esta sería, la arteria maxilar interna, y este es el ojal, retrocondido, como importante, para que lo tengan en cuenta, por otro lado, nosotros tenemos, entonces, fíjense, tenemos las fosas nasales, ¿se acuerdan? las fosas nasales, y hacemos un breve, pero muy breve recorrido, irrigación, les estoy como, completando esto, con un poquito de detalle, lo de fosas nasales, simplemente, porque es muy tomado, y porque las epistasis, o hemorragias nasales, son muy frecuentes, es simplemente, por eso, entonces, acá tenemos el frontal, acá tenemos partes, de las fosas nasales, vamos, acá tenemos, el efenoide, es muy grosero, vamos a dibujarlo, sería parte del efenoide, ahí, por detrás, del efenoide, nosotros, sabemos que tenemos, la planilla, sobre el occipital, ahí, acá tenemos, el orificio fenopalatino, con el palatino, por detrás, tenemos las apófisis, teligoides, que vimos recién, más o menos, para que se dé una idea, en dónde estamos, no es ninguna cara específica, de las fosas nasales, simplemente, quiero que se acuerden de esto, en el interior del cráneo, acá metiéndose, vamos a imaginarnos, que tenemos, el peñasco, del lado opuesto, este es el peñasco, del lado opuesto, para que ustedes, lo interpretan, la arteria carótida, carótida primitiva, carótida primitiva, se dividió en interna, y externa, la interna, se mete, por el agujero carotidio, al interior del cráneo, lo atraviesa, y sale, por el vértice, del mismo, es decir, desde abajo, la arteria, se introduce, en el cráneo, les dibujo esto, que es el peñasco, a modo muy esquemático, porque no sería, lo correcto, aquí tendría, estaría el conducto, adictivo externo, esto sería externo, la parte del otro, de mi cráneo, eso que les pinté, recién acá, sería la arteria, la arteria carótida interna, esta arteria carótida interna, se mete al cráneo, porque la arteria carótida interna, en el cuello, no da ningún ramo, solamente da ramo, cuando se introduce, en el interior del cráneo, luego de salir, por el macizo, por el macizo, que representa, el peñasco, se la tengo, ya aquí, dentro del cráneo, dividiéndose, en sus ramas terminales, pero da una colateral, la colateral, se introduce, dentro, de un seno, que se llama seno cavernoso, que está a ambos lados, de la silla turca, esa arteria, que tengo acá, es la arteria, obstálmica, que está en el interior, yo se lo dibujo así, para que se den, de un seno, que se llama, seno cavernoso, bien, y estas ramas, que dio antes, la arteria, son las arterias cerebrales, y una arteria comunicante, y la arteria, arterias coróneas, no importa, son las ramas terminales, de la carótida interna, esta sería, la arteria, carótida interna, ahí tengo, la arteria obstálmica, que va a dar, distintas ramas, y entre las ramas, algunas de ellas, van a ser, las ramas, etmoidales, que se van a dividir, en anteriores, y posteriores, y llegan, a las fosas nasales, entonces, estas ramas, son ramas, etmoidales, porque se llaman, etmoidales, porque atraviesan, la lámina cribosa, del etmoides, para llegar, a las fosas nasales, por este orificio, que tengo aquí, que es el orificio, al que llamamos, efeno, palatino, porque este es el palatino, y este es el efenoide, llega a la arteria, efeno palatina, que va a dar, varias ramas, la efena, da ramas palatinas, descendentes, ramas, terigoideas, ramas palatinas, descendentes, ahí le puso la flecha, bueno, da distintas ramas, ¿no? Y después, desde adelante, desde el vacizo facial, están llegando, las ramas nasales, que van a proceder, de la facial, entonces, tengo ramas, que vienen, del efeno palatina, directamente, de la maxilar interna, a través de los ramos, palatinos, descendentes, ramos palatinos, descendentes, que también, vienen de la carotis, de la maxilar, que tiene todo un recorrido, por fuera, ¿no? Esto ya es en el interior, todos estos ramos, terminan, y me están mozándose, entre sí, a la mucosa, de las fosas nasales, y fíjense, que todos proceden, de lugares diferentes, esa anastomosis, es muy rica, en este sector, en este sector, que tengo acá, es muy, muy rica, esa rica anastomosis, que tengo ahí, bien, esa rica anastomosis, que tengo ahí, se llama, área vascular, de Kieselbach, y está en la parte, anterior, inferior, e inferior, de las fosas nasales, en la parte, anterointerna, perdón, de las fosas nasales, anterointerna, anterointerna, de las fosas nasales, y fíjense, que procede, un contingente, de la carotida, de la carotida interna, pero el otro contingente, que es este, y los ramos faciales, proceden, de la carotida externa, bien, entonces, eso es lo que me interesaba, que ustedes pudieran, entender, e interpretar hoy, como, llegan a las fosas nasales, ramos que proceden, de dos contingentes diferentes, básicamente, para interpretar, que, la irrigación, de las fosas nasales, es de suma importancia, si nosotros vemos, en esta imagen, que tenemos aquí, vemos, básicamente, muy básicamente, aquí, vemos, a la vena yugular interna, la arteria, carotida interna, por dentro, y vemos, también, la arteria, carotida externa, estamos, antes, de que la arteria, la arteria, la carotida primitiva, no, es la arteria carotida, esa, porque estamos, no, la carotida, si es la arteria, carotida, no, primitiva, perdón, chicos, es la carotida externa, esta arteria carotida, se va, a dividir, en el interior, de esta glándula, que es la glándula parotida, en la arteria, axilar interna, y temporal superficial, acá, está señalada, como la arteria carotida interna, pero tengo, mis dudas, que sea la interna, para mí, es la carotida externa, no me fijé, antes, que todo, para que, cuando vuelva, esta sería, la vena yugular interna, ven, esta sería, la vena yugular interna, esa es la mandíbula, ven, esa es parte, de la tiroides, y esa puede ser, la carotida interna, pero la carotida, si esa es la carotida interna, la carotida externa, sería esa, y hace, hace poquito, que se bifurcó, para que lo entiendan, esas son todas las ramitas, terminales, del plexo facial, esta es una imagen, donde veo, el callado de la aorta, con el tronco, iluminado, o el tronco arterial bractosexálico, y la carotida izquierda, la carotida primitiva izquierda, de por detrás, la subclavia, esto, es para ver, como se forma, la vena cava superior, de la reunión, de los troncos, venosos rectocefálicos, derechos e izquierdos, y todo esto, está anterior, con respecto a esto, esto, es anterior, a estos vasos, todo eso, es tejido celular adiposo, del mediastilo, entonces, más o menos parecido, simplemente, para que se vean, miren, acá con el dedo, el cirujano, está, digamos, palpando, y comprimiendo, a la arteria pulmonar, este es el callado, de la aorta, acá tengo, la carotida, perdón, el tronco arterial bractosexálico, la carotida primitiva izquierda, y la arteria subclavida izquierda, y acá vemos, como estos vasos, abrazan a la tráquea, ven, y los músculos, eh, anteriores a ella, en este vaso, en esta imagen, que es del rotor, que es maravillosa, ven, por un lado, fíjense, el tronco inominado, que se divide, en carotida primitiva, y en tronco arterial subclavio, ven, ese tronco arterial subclavio, que da distintos ramitos faciales, y hay uno, que es ese, que se va a meter, en el interior de las, de las, de los orificios intravertebrales, intra-transversos de las, de las, de las vertebras cervicales, para luego meterse en el cráneo, esta rama, fíjense, da, por un lado, está, eh, la carotida, perdón, la carotida primitiva, en un momento, a nivel de la cuarta cervical, o de, el borde superior, de la carotida, o de la laringe, que sería esa, se bifurca en la carotida, esta sería la carotida externa, y la carotida interna, que pronto, rápidamente, se mete en el interior del endocráneo, y acá está dando alguna ramita, fíjense, acá está el dioides, acá tengo la lengua, para que la vean, miren la faringe, la lengua, la laringe, y la tráquea, todo este vaso enorme, gigante, que tengo acá, que no lo tengo acá, porque está disecado, es la vena jugular interna, si yo profundizo un poquito más, veo bien los ramitos, de la arteria subclavia, esas serían los troncos, cervicales, ascendentes, los transversos, esta sería, la arteria, intercostal superior, este es el nervio frénico, acá veo parte, de la arteria tiroidea inferior, que nace directamente, de la porción horizontal superior, del callado que realiza la subclavia, y acá tengo la arteria tiroidea inferior, entonces, esta es la arteria tiroidea superior, y esta es la arteria tiroidea superior, fíjense la columna vertebral, cómo se ve brilloso, los ligamentos vertebrales, comunes anteriores, con los músculos prevertebrales, esta es un corte mirado desde atrás, donde veo a la faringe, continuándose con el esófago, cómo la tiroidea se está abrazando a estos órganos, y veo, en este caso, los vasos, los nervios, los últimos cuatro pares craneales, junto con la vena yugular interna, y por delante, la carotida también, obviamente, que forman la planicie, o las relaciones más importantes, que tienen la faringe a ambos lados. En esta imagen anteroposterior, veo la glándula sublingual, ¿ven? Esta es parte del hueso ioides, este es la tiroides, el catílago tiroides, los músculos infrayoideos, los músculos subrayoideos por arriba, por detrás veo alguno de los músculos de la laringe, directamente, fíjense acá, vemos, a la carotida primitiva, que está dando la arteria carotida, las dos carotidas, la carotida externa, y la carotida interna, y por detrás, la arteria subclavia, la arteria subclavia, perdón, la vena yugular, dije cualquiera. Este vaso que veo acá, es el vaso, digamos, que primero está por fuera, y después se va a meter hacia adentro, que sería la carotida interna, y esta sería la carotida externa, que está dando acá, fíjense, un ramo, que seguro es el ramo lingual, ese ramo que tengo acá, podría ser, este que tengo acá, es el ramo tiroides superior, que también están haciendo prácticamente del inicio, de la carotida externa, y acá tengo, este ramito, no veo bien, el ramito, pero ahí tiene que, esta es la ramita, debe ser la facial, pero no veo bien, bien, cuál es el origen de la misma, vamos a ver si en otra imagen, se ve un poquito mejor. Esta es una imagen, donde veo parte de la vía aérea, las coanas, ahí veo el velo del paladar, la parte dorsal de la lengua, y la epiglotis, y estoy, he sacado, se ha resecado la faringe, se sacó la faringe, ahí veo en parte, las glándulas tiroides, en los dos, las dos astas del hueso y oides, y ahí veo el, la carotida, con la vena yugular interna, y por detrás, el nervio neumogástrico, ese es el paquete, los cuatro últimos, para el canal, el paquete básculo nervioso del cuello, acá veo el agujero rasgado posterior, donde tiene su origen y su salida, la vena yugular interna, en esta imagen de la tiroides, miren, se ve el cartílago tiroides, por detrás de la misma, es una imagen anterior, de la laringe, hacia abajo tenemos a la tráquea, por delante tenemos, este sería el cartílago tiroides, este es el cartílago cricoides, bien, este es el ángulo entrante, ahí tengo el hueso y hoy, estos serían los músculos infrayoidos, todo lo que está por arriba, los suprayoidos, y esa sería la epíglotis, acá veo de nuevo la epíglotis, los vasos tiroides superiores, que van a dar irrigación a la laringe, estos tiroides superiores, proceden de la carotida externa, cartílago cricoides, miren cómo se ve el asta mayor, el asta menor, ese es el cuerpo con el ángulo entrante, el músculo crico tiroideo, el músculo crico aritenoide, perdón, no, tiro aritenoide o lateral, acá veo el cartílago, en parte cricoideo, con la laringe, y ese nervio que veo ahí, que viene ascendiendo desde abajo, es el nervio recorriente, en esta imagen del citaño, acá tengo la oreja, para que se den cuenta, el bravillón auricular, parótida, y acá tengo la carotida externa, que se está metiendo adentro, junto con todos los ramos, que están saliendo del facial, y junto con la vena, yugular externa, recordamos, que la arteria está dentro de la parótida, como la ven acá, y acá está la glándula sublingual, ahí veo la arteria facial en parte, y ahí veo en parte la facial, a ver en otra imagen acá, esto es lo que me interesa que ustedes vean, ven, ahí tengo la facial, esa es la facial, todos los vericuetos, que hace la facial, los vasos labiales o comisurales, superiores a inferiores, la nasogeniana, y ahí es la arteria angular, que termina en el ángulo interno del ojo, anastomosándose con la nasal, la transversa de la cara, y demás, este vaso acá, voy a palpar el pulso, es importante, nos acordamos que esa es la arteria facial, que da ramos nasales anteriores, que se anastomosan con los efeno palatinos, y demás, ahí tengo la rama angular de la frontal, esta es la rama temporal superficial, este es todo el plano venoso, que acompaña la arteria maxilar interna, miren qué grosera, que es la arteria facial, parece pequeñita, pero cuando se amplía en una imagen, este atlas es el rotor, chicos, es maravilloso, es un atlas hermosísimo, está en la web, se lo pueden bajar, en los que tienen habilidad para hacerlo, a mí me lo bajó un compañero, un amigo, y yo le ofrezco estas imágenes hermosas, para que la vean, fíjense qué linda, que se ven las coronarias, de la facial, que es la que dibujamos hace un ratito, la facial, todos los vericuetitos que da, esa es la arteria maxilar interna, miren, ahí tenemos la arteria maxilar interna, cómo se está metiendo, si volvemos para atrás, esa arteria maxilar interna, acá se está metiendo, por el ojal retrocondilio, ven, esta es la mandíbula, el cóndilo, y ahí está, esa es la fosa terigo maxilar, que yo les comentaba, que es el lugar, en donde se mete, por debajo del, por senor, de la, de la, de la, de la, de la mayor del efenoides, por delante, perdón, por detrás del maxilar superior, y por delante del apófisis terigoides, acompañada de los músculos terigoideos, de los dos nervios maxilares, el maxilar superior, y el maxilar inferior de, las ramas maxilar superior, y el rama maxilar inferior del trigémino, y ese plano venoso, no hay, una vena maxilar intama, sino que es un plexo, maxilar interno, que también se llama alveolar, que forma parte del origen, de la vena yugular externa, que luego desciende, junto con la nariz, junto con la carótida externa, en la parótida, dije cualquiera de esos, del laringe, borranlo, bueno, fíjense, acá tengo el maxil, la terminación del seno lateral, que va a dar origen luego, a la vena yugular interna, acuérdense que la vena yugular intama, procede de la reunión, de todos los senos venosos, que están en el interior del cráneo, eso es importante, que lo recuerden, acá está tenida, esta es la arteria, en realidad esta no es la vena, esta es la arteria, carótida, esto se continuaría, con la vena que estaría, por detrás, acá tengo un ramo, que es este ramo, que veo acá, es el ramo, de la arteria, digamos, obstálmica, que está dando distintos ramitos, que se van a meter, por los orificios, del etmoides, para llegar, por el techo de las fosas nasales, hasta las fosas nasales, y acá tengo, estas serían las celditas etmoidales, y el orificio, o los orificios que criban, o la criba del etmoides, y ese es el nervio olfatorio, eso que ven en la profundidad, sería ya fosas nasales, esto es como llega, desde el techo, de las fosas nasales, desde aquí serían, los ramos que proceden, de la carótida interna, y esta es la rama, maxilar interna, que dejamos acá, que llega, a la pared externa, de las fosas nasales, y esto es para recordar, que la próxima clase, vamos a ver esto, más detenidamente, que tiene que ver, con todo el drenaje linfático, fundamentalmente, del pulmón, bueno, la clase de hoy, estaba destinada, yo espero que lo hayan, entendido, y visto, a que puedan comprender, cómo los vasos arteriales, los más importantes de cuello, llegan hasta, las fosas nasales, y sus ramas, más importantes, y algunos ramos, y algunos dibujos, pero muy lindos, que son, de la carota, del Atlas Rotor, que es un Atlas, de neurocirugía, que la verdad, que para los que les gusta, es muy apasionante, y muy lindo, yo les doy las gracias, les vemos, en la próxima clase, que esperemos, que sea de su gusto, y si tienen alguna duda, me escriben, no hay problema, ya pronto, estamos pronto, a terminar el curso, así que pronto, van a tener una serie, de formularios, para autoevaluación, y los esquemas disponibles, para que los puedan disfrutar, saludos a todos chicos, y que tengan una muy, muy linda semana, para todos, y si rinden algún examen, o están preparándose, éxitos con eso también, y si rinden algún día,